Llega Albana Residencial a Tijuana bajo su concepto de tu casa en condominio. Integrado por 138 departamentos en 23 torres y casa club con alberca, un espacio con todos los servicios incluidos. Pensando en las familias, es que sus construcciones son con aisladores térmicos. Albana Residencial ofrece un entorno diseñado para que día a día vivas en armonía y tranquilidad, con su variedad de departamentos de hasta dos y tres recámaras. Visítanos, estamos ubicados sobre calle Jauja 2702, Colonia Maurilio Magallón, en La Mesa, y forma parte de este desarrollo de residencial. Puedes encontrarnos también en Facebook como Albana Tijuana y en Instagram como albana.tijuana o comunícate al teléfono 210-9910 o manda un mensaje al WhatsApp. Albana Residencial, tu nuevo hogar.